a esta tercera jornada de la semana de la salud ¿se escucha bien? se escucha bien si perfecto bueno, muy amables muchas gracias estamos muy felices de recibir hoy a Astra en esta conversación en este diálogo que va a tener como fin instruirnos acerca de la temática que van a plantear el título de esta disertación es mirada y rol del psicólogo para el acompañamiento en discapacidad la idea de esta presentación es que tenga una duración aproximada de 45 minutos para que luego se puedan realizar todas las inquietudes o dudas por medio del chat o bien levantando la mano para habilitar micrófono así que en nombre de la facultad de ciencias de la salud del departamento de psicología de UADE les doy la bienvenida a Valeria Folonier y Pedro Crespi por favor adelante muy bien muy buenas tardes una alegría compartir esta actividad este de la facultad de psicología de UADE un segundito que voy a agrandar la presentación muy bien muy bien bueno como les decía en primer lugar muchísimas gracias este por por esta invitación este para nosotros es una alegría junto con Valeria poder participar de esta actividad agradecerle mucho a Jesús a Fede Toledo y a todos los extensionistas y también agradecerles mucho este por la presentación leía mientras pasaba el himno de la universidad que esta es la semana de la salud en UADE y que también celebran junto con expertos bien en primer lugar gracias por los expertos porque la verdad que lo nuestro va a ser un aporte humilde desde la realidad de las familias pero si con el convencimiento y con la fortaleza que tiene justamente compartir con las familias en el día tras día y con la autoridad que da justamente poder transitar y convivir junto a personas con síndrome de edad y en segundo lugar también es interesante el enfoque de salud porque vamos a ir desentrañando un poquitito desde qué lugar nos relacionamos con la salud desde la asociación pero no obstante sí para mí es importante decirles que hablar del acompañamiento a las familias sin lugar a dudas tiene una repercusión muy grande en la calidad de vida de las familias quiénes somos por un lado Vale Vale Foloniar que es de la casa ¿podés ponerlo para proyectar Pedro? porque no está en proyección ¿no? no sé si alguien nos puede confirmar ahí está ahí está perdón pensé que estaba en proyección por un lado Perfecto Vale que es de la casa conocida para para ustedes es este mamá de Lara de 16 años este Lara tiene síndrome de Down es coordinadora general de grupos es miembro de comisión directiva es nuestra pro secretaria y es mamá escucha mamá escucha porque este entre otras cosas está entrenada y forma parte de un equipo que acompaña a aquellas mamás y aquellos papás en el momento en que se enteran que van a tener un bebé con síndrome de Down y del otro lado estoy yo este que les cuento en este contexto de la semana de la salud no suelo presentarme por lo que estudié yo soy licenciado en periodismo tengo un posgrado en recursos humanos pero me parece interesante sí comentárselos porque muchas veces en el imaginario colectivo está esta idea de que quienes trabajamos en este tipo de organizaciones somos médicos lo más cercano que tengo con la medicina es a mi padre que es médico a mi hermano mayor que es médico pero nada que ver lo mío es la comunicación y va por por otro lado ¿qué hacemos en ASDRA? un poquito para ir entrando en tema y que se hagan una idea nosotros somos una asociación de familias de familias cuya particularidad es tener a un familiar con síndrome de Down es una asociación de alcance nacional de impacto regional tenemos 32 años está conformada por familias con el soporte de un equipo de profesionales y donde fundamentalmente lo que hacemos es empoderar para utilizar este verbo que hoy está tan de moda y tan fuerte empoderar a las familias es decir darles herramientas y capacitarlas para que puedan justamente transitar un camino único por su realidad familiar pero de haber compartido por este camino que transitan junto a otras familias que tienen en común tener un familiar valga la redundancia con síndrome de Down ustedes van a ver en esta placa pueden ver conceptos que son muy fuertes familias encuentros comunidad papás viajeros abuelos son todos conceptos que sin lugar a dudas nos llevan a una familiaridad eso es ASDRA ASDRA es familias y nosotros mientras trabajamos dando contención y apoyos a familiares de personas con síndrome de Down es decir en ese adentro también salimos permanentemente hacia afuera para ir abriendo puertas incidir en la cultura y acompañar a las familias en este tránsito hacia la inclusión de sus familiares por eso para ser muy sintético compartirles que por ejemplo además de trabajar con foco en las familias vamos a las escuelas y capacitamos a los docentes para que tengan herramientas básicas para incluir en el aula o trabajamos con los alumnos para que puedan reflexionar acerca del valor de la diversidad y que la escuela tiene mucho más que ver o debiera tener más relación con la cooperación que con la competencia vamos a los sanatorios y a las clínicas a formar equipos médicos para que tengan herramientas para transmitir diagnósticos difíciles porque esto es importante los médicos vieron que nos hablan de malas noticias y en realidad un hijo nunca es una mala noticia en todo caso es una cuestión distinta o requiere una comunicación específica cuando viene un bebé con síndrome de Down pero siempre es importante mirar a los ojos a los padres darles información veraz completa y adecuada también otras de las cuestiones que hacemos es ir a las empresas a capacitar equipos de trabajo darles herramientas para políticas de recursos humanos que apunten a la inclusión con foco en la diversidad y en la diversidad hacemos lobby político hacemos campañas de comunicación bueno la verdad es que no los quiero aburrir pero sí invitarlos a que ingresen www.asdra.org porque ahí van a encontrar muchísima información plataformas con un montón de recursos y sobre todo se van a encontrar con lo más importante que son los testimonios de las propias personas con síndrome de Down si no lo hicieron todavía no se lo pierdan porque realmente vale la pena ahora hay un marco legal hay un marco legal para trabajar en relación a la cuestión de los derechos de las personas con discapacidad que claramente nosotros ponemos foco en esto porque es fundamental que una persona sea reconocida ante la ley que sea reconocida como sujetos de derechos y justamente al ser sujeto de derechos es lo que te da la posibilidad de acceder a muchas cosas que a veces naturalizamos pero que no son tan naturales para muchas personas cuando hablamos de la vivienda la educación la familia es decir la cuestión del derecho a una familia claro que ustedes me podrían decir del otro lado bueno pero esto también aplica para la gente que está en situación de pobreza de otras realidades es cierto pero también es cierto que la población con discapacidad que es la principal minoría a nivel mundial esto subrayenlo principal minoría a nivel mundial muchas veces tiene vedado su acceso a los derechos en la Argentina tenemos dos leyes nacionales y una convención en relación a los derechos que amparan o como ampara la ley a las personas con discapacidad una es anterior a la época democrática es decir o a esta etapa de la democracia es decir que es la ley 22.431 que fíjense el nombre es sistema de protección integral a los discapacitados ahí ya tenemos un tema que lo vamos a ir hablando es decir el lenguaje y en segundo término ya unos años después tenemos la ley 24.901 que es el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad esta ley es fundamental porque de alguna manera ampara a las familias a acceder a través de obras sociales o prepagas algunos derechos que son fundamentales que a veces están vedados les digo que muchas veces tienen que pelear con los abogados pero es parte también de esta cuestión que tiene que ver con la inclusión y a donde quiero ir porque fíjense que arriba de todo tenemos la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad esto es una ley es una convención del año 2006 que fue declarada en ONU y elaborada por las propias personas con discapacidad participaron personas con síndrome de Down esto es muy importante porque fue la primera vez que sale un documento de estas características con participación de las personas con discapacidad que tienen como lema nada sobre nosotros sin nosotros y en la Argentina esta convención es ley la ley se incorpora al ordenamiento jurídico nacional en el año 2008 tiene rango constitucional carácter supranacional es decir está por encima de todas las leyes entonces esto es importante porque ampara desde la cuestión legal a las personas con discapacidad con una fuerza como no tenían no tuvieron en muchos años y quisiera decir algo que es importante la convención si bien tenemos muchas deudas hoy con el colectivo de la discapacidad en la Argentina y en el mundo en general es un paso importante porque a veces está instalado esta situación bueno está la convención pero no avanzamos en relación a los derechos es un proceso lógico porque muchas veces viene esta cuestión de pronunciamientos vienen estas conquistas pero después hay una cuestión que tiene que ver con los cambios culturales que tiene que ver con que aquellas cosas que son legales se encarnen en cuestiones legítimas en las prácticas es decir cuántas cosas piensen hagan un ejercicio son legales pero no son legítimas o viceversa bueno la cuestión de la inclusión de personas con discapacidad tenemos que lograr reducir esa brecha entre lo legal y lo legítimo para que lo que pronunciamos y declaramos encuentre un eco en lo que hacemos y corresponde es la discapacidad a mí me encantaría tener un idea y de vuelta que después por ahí al final lo vamos a poder tener y escucharlos a ustedes no qué idea tienen pero seguramente deben tener muchos una idea distorsionada de lo que en realidad es ustedes fíjense la definición que da la CIF que es la clasificación internacional del funcionamiento dice que la discapacidad es un término genérico que abarca deficiencias limitaciones de la actividad y restricciones a la participación no en vano está subrayado resaltado la cuestión de las deficiencias las limitaciones y las restricciones porque fíjense que la CIF entiende que la discapacidad es la interacción entre personas que padecen guarden ese verbo alguna enfermedad como por ejemplo parálisis cerebral síndrome de Down y depresión y factores personales y ambientales como por ejemplo actitudes negativas transportes y edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado esto es de la Organización Mundial de la Salud y la verdad es que es una definición ni y en ASDA realmente la consideramos así ¿por qué? porque pone el énfasis en aspectos de alguna manera negativos pero además fíjense que trata el síndrome de Down como una enfermedad cuando en realidad esto lo vamos a ver más adelante el síndrome de Down no es una enfermedad es decir es una característica es una condición de la persona y además si fuera acá algo que es muy importante resaltar que el síndrome de Down no se padece es decir ustedes preguntan a una persona con síndrome de Down si padece el síndrome de Down y los va a mirar perplejos porque claro es decir uno padece un dolor no padece tener síndrome de Down es decir es algo que realmente discursivamente cuando se contrasta con la realidad pierde todo asidero ahora es interesante el concepto de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad artículo primero fíjense que toma algunas cuestiones que también resalta la OMS pero pone mucho el énfasis en la relación con el medio es decir la discapacidad o el concepto de la persona con discapacidad tiene relación con aquellos que tengan deficiencias físicas mentales intelectuales o sensoriales a largo plazo es decir de manera sostenida que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás un ejemplo si una persona con síndrome de Down un chico de nueve años va a la escuela y en el pizarrón por ejemplo la docente no escribe en un lenguaje sencillo lo que se denomina lenguaje fácil por ejemplo oraciones estructuradas de manera breve con sujeto verbo y predicado le va a ser mucho más difícil poder acceder a ese conocimiento es decir entonces la barrera tiene que ver justamente con una cuestión de capacitación a veces del docente si yo Pedro que en este momento yo me podría levantar y ustedes me podrían ver caminar tuviera un accidente y tuviera que estar de manera transitoria en una silla de ruedas y en mi edificio no tuviera un ascensor tendría muchas dificultades para poder ingresar a mi casa es decir ahí hay una barrera arquitectónica por eso es interesante la cuestión de las barreras a largo plazo porque muchas veces las barreras tienen que ver con un sostenimiento por cuestiones culturales por eso este concepto que es dinámico es muy interesante en este gráfico que ustedes ven ¿sabías qué? esta diferenciación entre la igualdad y la equidad porque muchas veces nosotros nos centramos en que hay que darle a todos lo mismo esto es muy ideológico ¿no? somos todos iguales ¿saben qué? es divino decirlo pero sí somos iguales desde la dignidad pero no es la realidad porque la realidad es que somos todos distintos únicos compartimos la igualdad y la dignidad humana pero lo que necesitamos es que a cada uno nos den lo que necesitamos entonces si yo a estas tres personas que ustedes están viendo en el gráfico les pongo que están detrás de un muro para poder ver un espectáculo les doy el mismo apoyo voy a seguir manteniendo la situación que había con anterioridad ahora si a cada uno le doy lo que necesita o se lo doy a quienes necesitan ahí sí voy a poder igualar y dar esta igualdad de condiciones que dice la definición de la convención espero haber sido claro en esto pero siempre recuerden esto no es lo mismo la igualdad que esta ideología del igualitarismo son dos cuestiones distintas que muchas veces se mezclan con buenas intenciones pero que es claro tenerlo bien presente ahora la cuestión de la discapacidad es histórica es decir viene desde antes de Cristo es decir desde que inició la desde que el hombre y la mujer están en este mundo y tenemos tres modelos el modelo histórico tradicional el modelo médico y biológico y el modelo social ojo porque si bien ahora vamos a diferenciar un poquito las etapas de alguna manera conviven y muchas veces tenemos presencia de los tres el modelo histórico es aquel que estaba allá arriba de los dioses que decían que una persona con discapacidad la tenía justamente porque era un castigo divino parecía como que tener una discapacidad era de alguna manera asumir toda una vida este pecaminosa este un castigo y fíjense que tremendo ¿no? es decir como le etiquetábamos le poníamos esta esta mochila tan pesada a a personas a las personas con discapacidad ¿no? es decir la verdad que es algo que con lo que culturalmente todavía convivimos entonces este ¿cuál era la respuesta en ese entonces? y bueno la caridad una limosna este todavía pasa ¿no? a veces uno escucha algunas cuestiones de o discursos religiosos yo no sé en lo personal soy creyente soy cristiano y a mí me causa mucha gracia todavía escuchar a algunos sacerdotes o agentes pastorales que hablan de curaciones ¿no? es decir cuando son cuestiones que están muy alejadas de esa realidad y estas cuestiones pesan y tienen un peso histórico ustedes saben que por ejemplo los espartanos les echaban a las personas con discapacidad porque consideraban que no eran aptos para la guerra y lo mismo hacían con los ancianos ¿no? y eso fue manteniéndose en el tiempo entonces eran consideradas inútiles que eran una carga que eran permanentemente dependientes y daba mucha vergüenza después pasamos un modelo médico biológico y acuérdense siempre que estos modelos pueden convivir pero este modelo adquirió mucha fuerza con el desarrollo de la medicina moderna y tiene un gran componente ¿saben cuándo? en las guerras mundiales ¿por qué? porque empiezan a llegar muchos hombres sobre todo porque eran quienes principalmente iban a a la guerra en ese entonces y este había que justamente rehabilitarlos ¿no? entonces este modelo biológico organicista que también muchas veces se lo conoce como modelo médico rehabilitador tiene su relación con esta cuestión de justamente rehabilitar porque pareciera que todo está circunscripto a problemas de salud que la discapacidad es un asunto médico entonces que los únicos que la pueden tratar son los espartos y esto es erróneo que no implica no reconocer un sustrato biomédico que hay en la discapacidad pero acuérdense esa definición que les dábamos con Vale de la convención que tiene que ver con una dimensión más social ¿no? es decir lo que se requiere más que expertos ¿saben qué es? es decir expertos en el sentido de requerimos personas con más empatía que nos podamos poner en el lugar del otro que podamos entender las necesidades del otro y pensar diseños que sean más universales y donde no hagamos tanto hincapié en la eliminación o la cura y en la rehabilitación y en la normalización en todo caso lo importante es la habilitación entonces ¿cuál sería el gran concepto del modelo médico frente a la rehabilitación que a veces es necesaria? pensemos en la habilitación en la generación de oportunidades y por último tenemos el modelo social que comienza a haber una irrupción muy grande en los 70 esto no es casual porque fíjense que en los 60 comienzan esas manifestaciones por los derechos civiles de Martin Luther King en Washington en Estados Unidos con todo ese discurso segregacionista y esto también despierta ecos en otros movimientos y otros colectivos que empiezan también a decir bueno también necesitamos inclusión en estos ámbitos ¿qué pasa con estas cuestiones? y comenzaron a haber movimientos de asociaciones de padres de familias que son los grandes promotores de los cambios en discapacidad porque los padres las madres las familias intuitivamente antes de la convención buscaban lo que todo padre y todo madre busca para sus hijos la mejor calidad de vida posible entonces una de las cuestiones que muy bien señalaban más allá que tuvieron que cargar a veces en procesos históricos como los padres fundadores de Asdra con discursos de la cuestión ustedes son talibanes son fundamentalistas son fiscales de la inclusión no quieren aceptar la realidad no nada más alejado que eso justamente porque conocían la realidad porque conocían lo que es convivir con una persona con síndrome de edad aún tenían la autoridad y la legitimidad de ir y pedir estos cambios y que la sociedad también atendiera este tipo de cambios y la sociedad es el ambiente y el ambiente es el que muchas veces facilita o muchas veces puede obstruir justamente la cuestión de la inclusión entonces por eso es importante reclamar por los derechos por eso también es muy importante pedir oportunidades pedir participación y tener este enfoque bio psico social y de derechos humanos de la discapacidad y les doy un dato hoy estoy generoso la convención es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI ya van dos de estos que les damos el combate recuerden en primer lugar la población con discapacidad es la principal es la mayor minoría en el mundo y además tienen el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI así que fíjense si no hay capacidad de movilización dentro de las familias y antes de darle la palabra vale ¿qué es el síndrome de Down? el síndrome de Down es ese bebé hermoso que está ahí junto a su madre eso eso es el síndrome de Down es decir no pongamos el diagnóstico antes que la persona no digamos los Down porque no son los Down es Lara como la hija de Vale es Galo como el hijo de Sabri es Luján es Mariano es Martino como los padres quieran ponerle a sus hijos el síndrome de Down es una integración genética como seguramente ustedes pudieron estudiar en biología en la secundaria que se produce en el mismo momento de la concepción es decir cuando se une el óvulo con el espermatozoides ustedes saben que tenemos 23 pares de cromosomas pero hay una particularidad que en el par 21 hay una triplicidad cromosómica es decir hay tres esa alteración genética lo que hace es que la persona con síndrome de Down tenga una discapacidad intelectual y que también tenga algunas características propias del síndrome de Down que fue descrito por Serlandon Down allá por 1866 por los rasgos similares con los mongoles después el término se fue tergiversando con el tiempo y fue degenerándose lamentablemente en un insulto que tanto daño hace pero lo que es importante es que los hijos como cualquier hijo se parecen más que a nadie a sus padres que esto es muy importante y dos conceptos tres que me gustaría dejarte antes de dar de la palabra vale en primer lugar el síndrome de Down recuerden siempre es una discapacidad es una condición de la persona no es una enfermedad no se cura el síndrome de Down no se cura lo que se puede curar en todo caso es una enfermedad y tampoco las personas con síndrome de Down buscan curarse del síndrome de Down les comparto una anécdota muy breve hace muchos años Mariano González Ren un joven con síndrome de Down fue al programa televisivo de Chiche Helblum y en ese momento estaba en boga en los medios una situación en Gran Bretaña donde padres que tenían un hijo con síndrome de Down adolescente lo habían sometido a una cirugía plástica para mitigarle los rasgos propios del síndrome de Down los rasgos físicos entonces le preguntó a Mariano Chiche Helblum si él haría su operación y ¿saben qué dijo Mariano? no y la gran 7 que es una gran respuesta ¿saben por qué? porque lo que Mariano dijo con ese no es abrazar de manera notable abierta su dignidad su condición su condición de persona con síndrome de Down entonces muchas veces cuando nosotros hablamos del síndrome de Down estamos hablando de lo que nos pasa a nosotros lo que proyectamos pero no de lo que siente la persona entonces esto es una de las cuestiones que les quiero también dejar claro en segundo lugar también quisiera transmitirles que el síndrome de Down no contagia lo que sí contagia ¿saben qué es? son los prejuicios los preconceptos son peores que el COVID porque también tienen circulación comunitaria pero ¿saben cuál es el gran problema? que no hay perspectiva de vacunas lo que sí puede haber es tratamiento y ese tratamiento es la educación entonces esto muy bien facultad de psicología bien la UAD bien educando vamos por un tratamiento para terminar con los conceptos y con los prejuicios y en segundo y en último término para hallar la palabra vale y agradeciéndoles mucho este espacio decirles que el síndrome de Down es una manifestación más como otras de la riqueza que tiene la diversidad humana entonces no busquemos normalizar respetemos la singularidad y la particularidad de cada una de las personas con este bebé hermoso que ustedes ven en esta pantalla y le paso a la palabra vale bueno gracias gracias Pedro este esto lo puedo correr yo ahora ¿no? este el PPT o tengo que hacer algo si me querés dejo de compartir así compartís vos o te voy pasando yo como quieras bueno te hago una seña cualquier cosa y ahí vos van a ver que miro para el costado porque quiero ¿sí? Gertrudis sí perdón Vale lo que podrían hacer es que bueno Pedro sigue pasando el PPT y vos le decís siguiente o bien él deja de compartir y vos compartís pantalla pero como lo resulte más cómodo te hago una seña con la mano y eso quiere decir que te pases Pedro no te preocupes bueno muy bien vamos vamos ahí los dos este así que bueno bueno gracias este gracias a todos que están aquí ya lo veo veo todos los comentarios y demás después vamos a ver si charlamos un poquito este es complejo entrar en este tema porque yo voy a entrar en la práctica después de toda esta cuestión filosófica vieron que lindo que habla Pedro este así que me toca me toca contarles acá me voy van a ver que me pongo y me saco distintos sombreros como mamá y como casi profesional así que quiero compartirles en principio bueno cuando llega nuestra hija en mi caso nuestro hijo con síndrome de Down a la familia fíjense ahí puse algunos impactos que nos suele generar la noticia el principio es un shock un shock con mucha información en un contexto emocional bastante fuerte bastante alto y en donde se nos cruzan un montón de cosas vergüenza culpa temor no nos animamos a compartir esa noticia nos enojamos pensamos que no vamos a poder con eso temor de que no quieran a nuestro a nuestro hijo hay mucha desesperanza hay incapacidad para manejar esa situación y hay muchas resistencias frente a la información ¿no? Pedro podés hacerme podés seguir fíjense ¿qué es lo que nos atraviesa entonces este son un montón de mitos y de prejuicios espera Pedro espera estoy ahí voy es más fácil si tomo yo el control porque justo en el otro vengo con ahí ahí dejo de compartir así te tomás vos entonces sí y no sé qué hago pero bueno abrís el proyecto yo abrí el PowerPoint y cuando lo tenés abierto compartís ahí muy bien ahí voy a ver estaba volviendo a Vale en principio solicitaste control Vale no solicitar control un momento pero no se me desapareció el solicitar el control a mí ¿a dónde voy? ¿a los participantes? no y fíjate en tu barra espaciadora no la barra general de Teams sí hay un cuadradito con una flechita es un simbolito que tiene un cuadradito y una flechita ahí ahí voy va queriendo espectacular ahí va muy bien perfecto perfecto muy bien ahí voy a hacer pantalla completa ahí lo hice yo ¿no va? no pero hice desapareció otra vez una vez más luego de nuevo ¿verdad? sí eso que habías hecho estaba bien por eso voy a compartir verá que quiero ir a compartir contenido esto es lo que tienen los vivos sí está perfecto ahí bien no nos dejan aburrirnos los vivos bueno ahí voy creo ¿no? estoy perfecto vale perfecto adelante fíjense entonces que les decía en el momento en que nosotros recibimos la noticia nos pasan y sentimos todas esas cosas y seguro algunas otras más que no puse y que estamos también atravesados por muchos mitos y prejuicios así que ahí los voy a invitar a ir poniéndose el sombrero de psicólogo de psicóloga y que posiblemente muchos de ustedes el día de mañana puedan trabajar en un sanatorio en un hospital y quiero avisarles que si forman parte de un equipo interdisciplinario es muy probable que les digan que la noticia la vayan a dar ustedes y si no la van a dar ustedes van a estar acompañando al profesional que la dé entonces se nos ocurrió con Pedro compartirles cómo nos gustaría también que el profesional nos dé la noticia cuando les contábamos recién que los papás se escuchan vamos a los sanatorios y a los hospitales esto que les acabo de compartir a ustedes también lo compartimos con ellos y muchas veces les decimos todo lo que nos pasa lo que nos atraviesa cuando nos dan la noticia y saben que no están digamos no se dan cuenta ¿no? también ellos sabemos que están digamos que el desconocimiento que hay provoca mucho miedo mucho temor y hace que la transmisión de la noticia sea compleja entonces el rol del psicólogo cuando acompaña la noticia que nos parece relevante ¿no? en principio tener una actitud positiva y de comprensión esto creo que pensamos que es fundamental esto que hablaba Pedro muchas veces parecería que en lugar de alegrarse y alegrarnos por la llegada del bebé nos dan un pésame entonces fíjense cómo cuál es el peso que va teniendo esto en la comunicación y después en lo vincular quiero llegar a esa parte la noticia hay que darle lo antes posible es algo que no se puede evitar pero sí se puede amortiguar el impacto ¿sí? entonces el valor de la palabra ¿no? así que está Laura presente está Mercedes también que muchos nos han enseñado sobre esto y acá y acá entonces es muy importante el manejo que podamos tener del discurso y de la palabra estamos acostumbrados a que algunos de nosotros y me incluyo nos enteramos el día después porque en mi caso Lara nació por cesárea con bajo peso tuvo que ir a la neo por supuesto yo vuelvo a la habitación no puedo verla hasta el día después no aparece nadie no aparece por la habitación así que bueno es una situación bastante bastante triste ¿no? bastante fuerte la información tiene que ser clara y hay que repetirla las veces que sea necesario recuerden que estamos en shock estamos asustados estamos con mucha incertidumbre y esto implica utilizar un lenguaje adecuado que no tenga tantos tecnicismos esto es algo que a nivel digamos de la ciencia a veces complica y hace que la comunicación de la situación no sea del todo clara para los papás y les puedo asegurar que es como dice Pedro nosotros preferimos mucho más la claridad y la veracidad de la información que una cuestión académicamente correcta todo lo que se diga en ese momento va a quedar grabado acá yo tengo hace 16 años les puedo decir casi palabra por palabra como fue la situación habrán visto que ya les conté una parte así que es muy importante hay que tratar de hacerlo en un lugar privado cuidando la intimidad yo les digo que tenemos anécdotas de todo tipo sé que nos acompañan algunas mamás amigas mías que están por ahí algunas han recibido la noticia bien pero otras no tanto y les puedo asegurar que las hemos tenido desde en el momento en que nos están cosiendo después de la cesárea en la habitación nosotras por un lado el papá por el otro en un pasillo bueno tremendo informar si el diagnóstico tiene una presunción de síndrome a simple examen clínico los médicos lo saben y nosotros si nos formamos en el futuro también hay ciertas cuestiones en los ojos en las pliegues de las manos los piecitos las orejas bueno hay un montón de cuestiones en donde ustedes pueden leer muchos papers mucho material donde pueden verlo también y lógicamente el médico clínico lo sabe entonces si hay una presunción hay que transmitirla y luego se va a confirmar con el examen genético pero sepan que actualmente los exámenes genéticos tardan entre un mes los que van rápido y seis meses uno no puede esperar seis meses para tener el diagnóstico de un hijo así que fíjense que importante es esto que les voy diciendo esto es como el embarazo chicos el recién nacido tiene o no tiene síndrome de Down y no existen grados eso es muy importante que sepan no hay grados de síndrome de Down habrá digamos eso solamente figura en un certificado de discapacidad que verán si algunos tienen acceso que por ahí habla de discapacidad leve moderada bueno ciertas cuestiones que no están asociadas no son grados del síndrome de Down que tienen que ver con cuestiones funcionales después a futuro pero no hay grados lo ideal sería que los papás recibamos la noticia los dos juntos en presencia del bebé que sea un momento digamos de celebración que sea un momento feliz por esa llegada y que como dice Pedro se llame al niño por su nombre porque las palabras las acciones son fundamentales para generar apego eso nosotros lo sabemos con lo cual por eso les digo fíjense toda la situación que les estoy contando hay seguro mamás también acá en la charla que imaginarán lo que estoy diciendo hay que felicitar entonces a esos papás y hay que resaltar la presencia de las fortalezas y las debilidades igual que en cualquier niño porque a lo largo del tiempo después nos damos más cuenta de las similitudes y la única diferencia es que claramente van a necesitar de mayores apoyos a lo largo de la vida pero no es que no van a poder hacer cosas y de hecho no se puede hacer predicciones de lo que van a poder o no van a poder hacer ¿vamos bien? hasta acá porque yo no veo nada ahora veo la presentación y a Gertrudis a un costadito perfecto se entiende todo clarísimo vamos muy bien anoten después preguntas o cosas que quieran hacer eso lo acompañamos un punto importante acá fíjense les traje un cuadrito de un paper de la doctora Natalia Vásquez Natalia Vásquez es directora de FUPEAU que es una fundación que se ocupa de enfermedades poco frecuentes pero que también trabaja con síndrome de Down y ella se especializa en toda la parte de lo que es asesoramiento también genético entonces habla de digamos de estas tres cosas hay un momento de búsqueda de diagnóstico de peregrinar de las familias por distintos profesionales que eso puede generar mucha angustia mucha incertidumbre porque a veces cuando nos llega el diagnóstico entonces empezamos a llamar a este o aquel a ver si nos puede ayudar con algo una parte de confirmación de diagnóstico el proceso el proceso de aceptación de diagnóstico puede llevar además tiempo de hecho lo lleva y a cada uno nos lleva distinto tiempo y además acá también está el rol que juega la familia hay familias que también pasan este momento de incertidumbre de no saber de negación de enojarse hay momentos en que quizás necesitamos que los abuelos hasta acompañen más y acepten y sin embargo los abuelos tampoco están pudiendo hacerlo así que fíjense que es una situación digamos bastante bastante compleja los primeros tiempos y después vienen las de adherencia al tratamiento porque también hay una cuestión es nuestros hijos cada uno tiene su propio estado de salud como cualquiera de nosotros no se puede generalizar pero sí claramente hay algunas algunas o enfermedades o algunas condiciones que se dan con más frecuencia pero no quiere decir que todos la tengan por ejemplo cardiopatías por ejemplo no sé problemas con la tiroides por ejemplo problemas digamos de tener que usar anteojos ya desde chiquitos pero no todos Lara por ejemplo toma igual que yo la T4 así que no es nada más por la condición del síndrome de edad aunque tal vez lo tenga y de pronto no usa anteojos o no tiene cardiopatías así que en todos los casos son distintos sé que por acá está mi amiga Sabri y Galo creo que usa anteojos desde muy chiquito así que es de todo fíjense entonces qué importante en este rol que podemos tener en promover el entendimiento y la aceptación de la situación en tratar de que de los papás reducir el malestar psicológico aumentar este sentido de que podemos tener control de la situación y poder tomar decisiones y poder entonces estar cerca de esos papás cerca de la familia ayudando a poder digamos trabajar la aceptación y desde ya el vínculo otra cuestión que a veces desconocemos porque claramente en nuestra formación este es escasa en este tema y después tenemos que hacer digamos una formación a posteriori pero sepan que hay muchos ámbitos de trabajo para aquellos que les interese la discapacidad trabajar en discapacidad ¿sí? pueden trabajar como profesionales independientes ya sea en su consultorio o en un equipo multidisciplinario en un centro terapéutico esto es muy importante ahora van a ver algunas cuestiones que puse respecto a competencias que es poder trabajar en equipos multidisciplinarios y otra cosa también importante acá que siempre digo porque me cruzo con muchos profesionales y entonces me dicen no pero a mí me gusta trabajar con chicos yo quiero decirles que siempre que trabajan con chicos el trabajo con padres está incluido y en discapacidad más todavía así que es imposible no digamos trabajar con los chicos y no trabajar con los papás ¿sí? y más cuando son más chiquititos en el ámbito educativo se puede trabajar en un gabinete escolar en el universitario como docente en cursos en posgrados en el ámbito organizacional hoy por suerte en las áreas de recursos humanos y de transformación cultural vieron que se está trabajando mucho todo el tema de diversidad e inclusión de hecho en ASDRA tenemos el programa de inclusión laboral y trabajamos mucho con muchas empresas para lograr mayor inclusión de personas con discapacidad en igualdad de condiciones laborales que eso es otro punto importante en el ámbito de la investigación y como asesor en comisiones específicas tanto en el ámbito público como privado yo acá les traje vamos a ver si me funciona antes bueno antes de pasarles el video fíjense que puse algunas competencias que no son las formales si quieren pero que si dentro de esto que estamos hablando me parece muy importante es que ustedes lo tengan en cuenta para también evaluar al momento decir quiero trabajar en esto me veo trabajando en esto y puse una frase de Alfredo Jerusalinsky que es un psicoanalista presidente de la asociación lacaniana internacional que a mí me gustó mucho que es abrir un lugar para el sujeto así donde todo espacio se cerraba con un saber y con esto quiere decir que como profesionales siento que tenemos que abrir la posibilidad al desarrollo de una identidad no obturarla con un saber científico y poder equilibrar eso en discapacidad es sumamente importante entonces fíjense primer punto formación y actualización hay mucho hay mucho por hacer hay mucho por seguir investigando y la verdad que es muy importante yo confío que salgan camadas de jóvenes y no tan jóvenes que sigan investigando y profundizando en muchas cuestiones que tienen que ver con la discapacidad y que se necesita abordar la capacidad para el trabajo multidisciplinario es fundamental si nos gusta trabajar solos desde ya les digo no se dediquen a la discapacidad porque el abordaje que se hace de una persona con discapacidad suele ser multidisciplinario en algún momento Lara tenía estimulación disculpen por favor pueden silenciar los micrófonos gracias 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 este bueno les decía por ahí trabajaba la teó la psicopedagoga la fonoaudióloga depende de la edad se van haciendo distintas cosas pero en un momento dado se dan tratamientos en forma simultánea y es muy importante que esos tratamientos tengan una línea de coherencia con lo cual no puede hacer una determinada cosa con la fono y después cuando encara con la psicopedagoga no hay congruencia si bien son áreas de abordaje distinto entonces es muy importante que nos digamos podamos tener esta capacidad de trabajo multidisciplinario que personalmente yo que trabajo en organizaciones creo que es una competencia digamos para todos hoy en cualquier lugar pero en este ámbito les digo desde ya que es así otro punto que me parece importante es esto de privilegiar la funcionalidad la autonomía muchas veces desde el saber y yo nos vamos a la parte simplemente cognitiva y la realidad es que está muy bien está perfecto nosotros queremos que nuestros chicos aprendan pero a mí de nada me sirve si Lara sabe contar hasta el 200 hasta 300 hasta el 1000 e inclusive en números romanos y cuando yo le digo vas a la verdulería me traes 5 tomates no sabe hacerlo entonces que los tratamientos tengan una característica funcional ¿para qué? para fomentar la autonomía de nuestros hijos eso nosotros lo llevamos como sello del mismo manera que llevamos la noticia después de eso lo que nosotros llevamos en la cabeza es cómo trabajar para la mayor autonomía de nuestros hijos que ellos puedan lograr mayor capacidad de autodeterminación y autovalimiento posible así que todo el soporte que digamos se nos pueda dar desde el ámbito terapéutico en ese aspecto es fundamental bueno la empatía y la escucha activa esto esto es sumamente importante yo le puse ahí valorar la experiencia que van haciendo las familias porque Pedro siempre trae a colación de decir los profesionales tienen que escuchar a las familias dicen no escuchen a las familias y la verdad que muchas veces nos pasa eso nosotros vamos y le decimos pero hace esto pasa lo otro y el profesional bueno claro se cierra en su saber yo creo que es importante que nosotros abramos tenemos cierta práctica o cierta tendencia profesional para hacerlo mucho más que otras profesiones pero la realidad es que no dejen nunca no la pierdan nunca siempre abusen en el oído siempre tengan una escucha activa fíjense que traemos los papás los papás convivimos con nuestros hijos en líneas generales entonces hay que aprovechar todo eso para un mejor abordar mucha apertura mental no juzgar tenemos realidades complejas quiero decirles entonces muchas veces pero este papá que no quiere es como ahora vieron que ahora por suerte con esta cuestión de la pandemia digo por suerte porque a todos se les generalizó la dificultad en el aprendizaje yo le quiero decir que nosotros tenemos una lucha primero por la inclusión de nuestros hijos ahora hemos avanzado bastante pero también por toda una cuestión de apoyarlos en el aprendizaje así que muchas veces no es que no tenemos ganas de sino que también estamos cansados que también necesitamos orientación para poder hacer mejor las cosas claridad esto es fundamental recalco nuevamente me encantó lo que dijiste Pedro nosotros no tenemos ganas que nos mientan ni tenemos ganas de que nos disfracen las cosas necesitamos claridad para poder encarar mejor y eso significa que yo me alegro muchísimo cuando la Fono alguna vez me dijo Valeria acá hace falta límites no pero bueno pero puede no no hace falta límites y le agradezco muchísimo porque yo no lo podía entender con un lenguaje ¿entendés? en donde se cruzaban determinadas cuestiones yo no lo veía entonces esto siempre lo quiero traer digamos anecdóticamente me parece que es muy gráfico y a la vez la capacidad de comunicar en forma sensible comprensiva y en Astra usamos mucho esto del realismo esperanzador ¿no? o sea hay que ser realista pero con una mirada que no les ponga un techo nosotros no le ponemos un techo a nuestros hijos nuestros hijos nos marcarán hasta donde quieren llegar esa es la realidad y nosotros vamos brindando las herramientas necesarias para que ellos puedan lograr lo que más quieran y lo que más puedan dentro de sus posibilidades y yo me animo a preguntarles ¿y quién no? ¿quién de nosotros no? y por último muchísimo fíjense equilibrio emocional necesitamos muchísimo equilibrio emocional como psicólogos porque están lidiando digamos con situaciones en donde hay que hay que digamos sustentar todo ese desconocimiento toda esa incertidumbre que nos aparece en el momento de la noticia después nos vamos haciendo camino al andar pero les puedo asegurar que cuando hemos encontrado esos profesionales que rápidamente nos acompañan en la comprensión de la situación que nos dan esperanza como para poder ver un camino digamos por dónde ir transitando y trabajando porque va a ser una vida de trabajo siempre pero quiero decirles que es una vida de trabajo para todos los papás o sea en eso no es distinto ¿sí? van a necesitar más apoyo sí les digo que tenemos mucha más pelea con el ambiente ya sea con los profesionales ya sea con la escuela con mismo digamos las peleas que tenemos a nivel político en el sentido de poder conseguir las prestaciones que nos cubran esto las leyes con la discapacidad en sí nuestros hijos son todos distintos así que no me van a escuchar primero les voy a decir no son seres de luz no son angelitos para nada tengo un adolescente acá que duerme hasta el mediodía y que tengo los mismos problemas que otras mamás de adolescentes nada son como cualquier otro en ese aspecto ¿sí? y lo que necesitamos sí es gente que nos vaya apuntalando para poder encontrar estrategias que sean más funcionales para que ellos ganen en autonomía y fundamental respeto por la singularidad ustedes van a leer muchas cosas sobre el síndrome de Down pero no todos los chicos son iguales todos nuestros hijos son distintos como cualquiera de nosotros por eso les digo no son seres de luz no son todos buenos no a todos les gusta la música les gusta la mayoría y les gusta bailar a la mayoría pero no a todos y ya saben que muchas de estas cosas a veces cursan con comorbididades entonces claramente un chiquito con síndrome que también tiene TEA la música fuerte no le va a gustar y a mi hija le encanta entonces por eso les digo es todo todo singular esta foto que la puse acá como de testimonio para terminar es de es con mi con mi amiga la licenciada Florencia Vázquez con Florencia co-coordinamos los grupos de contención y apoyo para papás y los de pertenencia para los chicos este entonces le pedí a Florencia a ver si puedo si puedo hacerlo tengo que compartir ahora el el pero tengo que hacer algo ¿no? o vos lo podés hacer ya sabes Pedro no lo comparto yo dale deja de compartir yo lo comparto eso es para que escuchen una profesional directamente que está trabajando en discapacidad me parece interesante para que la misma Florencia les cuente qué es lo que está haciendo no, no se escucha no se escucha muy bien vamos a a ver sí no te preocupes Pedro ahora sí ahí está ahí vamos hola a todos bueno mi nombre es Florencia Vázquez soy licenciada en psicología soy docente de la Universidad Católica Argentina y asesora de Astra agradezco la invitación de Vale para compartir con ustedes brevemente un poquito de lo que es la experiencia en el trabajo con discapacidad bueno en lo personal les cuento que estudié en la Universidad Católica Argentina y cuando terminé realicé mi especialización en neuropsicología clínica en la Universidad de Buenos Aires desde que empecé mi práctica laboral me dediqué a la discapacidad primero en la atención y el estudio de los trastornos del espectro autista y luego comencé a trabajar en una institución que se dedicaba casi exclusivamente a lo que es la atención de personas con síndrome de Down ahí estuve muchos años hasta que bueno luego conforme un equipo de trabajo con otras compañeras donde también nos seguimos dedicando muchísimo al abordaje de la discapacidad junto a otros trastornos especialmente lo que es la infancia y la adolescencia y lo cierto es que bueno la verdad que en el trabajo con discapacidad hay muchos caminos para recorrer los psicólogos que estudiamos y trabajamos en la clínica con personas con discapacidad básicamente lo que hacemos son procesos tanto de evaluación para arribar a cuestiones más diagnósticas por así decirlo y también nos dedicamos al tratamiento todo ese trabajo realmente requiere de un bagaje de conocimientos que van tanto de lo que es psicología evolutiva como puede ser aspectos de psicología general por supuesto que psicopatología muchas veces el gran desafío que encontramos es poder realizar algunas apreciaciones en relación al perfil de fortalezas y debilidades y observar si hay alguna patología comórbida con estos trastornos para así poder derivar oportunamente a quien corresponda lo cierto es que es un trabajo amplio nos implica sobre todo cuando nos dedicamos a niños y adolescentes a trabajar en conjunto con la escuela poder trabajar con los gabinetes por supuesto con otros profesionales que forman parte de otro equipo si bien yo en lo personal realmente recomiendo muchísimo lo que es el trabajo en conjunto con distintas especialidades porque son como ustedes saben síndromes que requieren de una atención diversa entonces bueno realmente resulta mucho más provechoso cuando uno se apoya en un equipo de intervención y puede mantener una comunicación fluida y también nos dedicamos por supuesto a que acompañar en todos los procesos que son de transición a la vida adulta por ejemplo en la Universidad Católica Argentina funciona el curso de formación para el empleo ya hace 11 años donde tratamos que los jóvenes puedan tener un acercamiento a lo que es la vida académica de mayor nivel que eso implica no solo la adquisición de competencias de orden académico o cognitivo la puesta en marcha y su estimulación constante sino también procesos de socialización y de autorregulación del comportamiento los marcos teóricos en los cuales nos podemos apoyar son diversos en mi caso particular yo me dedico muchísimo como les comentaba antes a la neuropsicología clínica y mi trabajo no solo es en el tratamiento sino también en la estimulación a nivel cognitivo de muchas competencias especialmente ligadas a todo lo que es la conducta la cognición social y las habilidades emocionales realmente es un camino sumamente rico de trabajo de investigación permanente la verdad que hoy estamos parados en un lugar sumamente riquísimo y distinto al que era hace muchos años atrás pero todavía por supuesto que queda mucho para hacer hay muchos conceptos para nosotros que son muy importantes como el trabajo en la autonomía la independencia la autodeterminación un logro de mayor calidad de vida tratamos de hacer evaluaciones que nos permitan hacer diseños de tratamiento centrado en la persona así que realmente tenemos mucho bagaje mucho conocimiento específico gracias a todas las investigaciones que se han dado a lo largo de los últimos años y el camino por supuesto es para seguir recorriendo pero bueno los animo a todo aquel que está interesado en seguir formándose en acercarse equipos que se dedican al trabajo de la discapacidad poder conocer muchos de los perfiles específicos para luego poder así realizar todas las sugerencias que consideren pertinentes bueno no me quiero extender mucho quedo en contacto y a disposición cualquier inquietud y les mando un saludo muy grande muy bien bueno acá lo tenés vos Pedro el control o sigo yo necesitas que proyecte el power no solamente estamos nosotros dos diciendo gracias así que yo de mi parte agradecer agradecer la participación de todos y abrir el espacio a lo que quieran consultas dudas lo que quieran que les ampliemos muy bien acá Valeria estaba viendo los comentarios y Pedro bueno el público el auditorio está encantado muchas palabras muy cálidas muy lindas y tenemos la mano levantada de Flores Gorocito puede ser para que active su micrófono y haga la pregunta al aire puede ser hola ¿cómo está? buenas tardes chicas no en realidad no era una pregunta sino que era bueno yo soy de la primer camada de psicología de Pinamar que empezamos este segundo cuatrimestre así que es todo algo nuevo para para mí la universidad yo soy psicopedagoga y maestra jardinera así que fue escuchar como lo mismo pero de otra desde otra postura ¿no? que estuvo la verdad que muy interesante y agradecer a la asociación ASDRA porque en una oportunidad yo fui directora de discapacidad en la municipalidad de Pinamar y estuvieron acá dándonos una charla muy interesante que nos fuimos todos la verdad muy llenos de emociones de preguntas de dudas de reflexiones y de aprendizaje así que quería agradecer los papás los papás viajeros mira fueron los papás viajeros sí Raúl Melina sabes que no recuerdo los nombres porque fue en el 2016 ah pero son los papás viajeros yo creo Pedro que no han cambiado todavía los sumos nos vamos sumando algunos depende a dónde van pero sí eso tiene las actividades muy lindas que tenemos o sea los papás viajeros cuando nos convocan digamos de algún espacio que necesitan alguna charla o eso bueno van a ese lugar a dar digamos información así que gracias 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 a ustedes muchísimas gracias por el comentario alguien más desea levantar la mano para abrir su micrófono y hacer alguna consulta comentario inquietud estamos abiertos mientras sigo leyendo los mensajes del chat que son muy amorosos y muy que están en sintonía con todo lo que vienen diciendo la veo a Laura que está preguntando por el trabajo en grupos que hacemos es re lindo Laura después si querés teniendo más pero básicamente tenemos reunión ahora la verdad que fue un gran desafío este año conservar los espacios de las reuniones grupales nosotros tenemos reuniones de grupos de papás y les cuento tenemos grupos que van de 0 a 2 años o sea papás de chiquitos de 0 a 2 y en el 0 incluimos las embarazadas este de 2 a 4 de 4 a 6 de 7 a 12 de 13 a 17 de 18 a 25 y el año pasado inauguramos o este inauguramos el grupo de 25 para arriba este de a partir del de 4 en adelante aparte del espacio de los con los papás donde hay dos coordinadores del grupo y es un espacio de reflexión donde los papás vamos a compartir estas cosas que nos pasan en la crianza de nuestros hijos aparte se reúnen los chicos y tienen actividades también con uno o dos coordinadores lúdicas este y de todo un poco ahora eso lo tuvimos que pasar igual que la facultad está en formato virtual les cuento así que hacemos las reuniones también mensuales lo que se hace ahora es secuencial o sea hay media hora de zoom de los chicos y luego una hora nuestra que a veces puede ser que se extienda y bueno tratamos de que haya espacios el espacio sea más bien de reflexión o sea de compartir entre los papás aunque a veces en alguno de esos espacios van profesionales a brindar alguna charla alguna información si hay alguna inquietud puntual de alguna pues por ejemplo no sé en el grupo de los bebés capaz que cada tanto aparecen piden que vaya alguna alguna TO especializada en estimulación temprana o el otro día fue una fono al grupo de 4 a 6 la verdad que hay de todo nosotros con Florencia intentamos que se dediquen más a la reflexión porque aparte tenemos un espacio de charlas de psicoeducación mensual en donde hay distintos temas para que sepas este año tuvimos no sé genes y cromosomas pensando más allá de la biología aprendiendo matemática obras sociales y pensiones mitos y verdades de psicofarmacología que estuvo muy bueno ayer tuvimos una excelente de escritura en síndrome de Down que la dieron dos TO en donde hacen un abordaje a través de la parte también sensorial así que bueno es eso muchísimas gracias por ampliar la inquietud de la docente y profesional Laura Berenbaum tenemos también un comentario de Edith y de González Mirta Edith en principio entonces Edith por favor si puede habilitar micrófono hola buenas tardes me escuchan Gertrudis buenas tardes ah perdón perdón no sé si si puedo hablar o hay alguien más hablando disculpen en principio Primero sí en primero Edith y después Edith soy yo ok ok un placer realmente soy yo hay como como una superposición bueno no sé yo salgo Mirta Edith lo que pasa es que soy Edith una confusión mía no hay drama no hay drama yo salgo y que hable la otra persona perdón disculpen no por favor Mirta entonces primero Edith y después Mirta Edith ahí está Edith hola buenas tardes sí yo soy Andrea Edith Andrea bien encantada Edith es mi apellido sí bueno muy interesante la charla yo soy alumna actual de UADE pero también soy trabajadora social sí y trabajo en la temática de discapacidad hace muchísimos años y yo había puesto ahí como comentario que trabajo en una asociación que se dedica al juego y al tiempo libre ¿no? nosotros trabajamos el artículo 30 de la convención que es un artículo bastante olvidado ¿no? a veces hay mucho énfasis en el 24 pero no en el 30 que es el derecho al tiempo libre y al esparcimiento y al acceso a las actividades culturales ¿no? pero bueno quería comentarles que yo tengo un ejado Ernesto que tiene síndrome de Down y es adulto es de mi edad y él tiene tres hermanas ¿sí? adultas también ¿no? yo soy adulta él es adulto todos somos adultos y un poco ella siempre lo que comenta una de las hermanas son tres hermanas mujeres y él es el menor sí el varón menor ha sido el más mimado el más consentido por ser el varón digamos y el tema de los hermanos ¿no? digamos hay una de las hermanas que siempre ella está como ese lugar a veces no tan cuidado o atendido ¿no? cuando uno habla con ella ella siente que muchas veces toda esa dedicación se le ha dado a la persona con síndrome de Down y los hermanos han quedado de lado y es un tema que muchas veces en discapacidad no es tan tenido en cuenta o no tiene esa importancia que creemos debería tener como otros integrantes de la familia ¿no? exactamente nosotros por suerte hace un año ya bueno Florencia que es la licenciada que escucharon recién coordina el grupo de hermanos pero tenemos o sea que es el grupo solo de adultos por ahora porque yo les digo chicos a veces lo que nos cuesta es encontrar coordinadores también piensen que ASDRE es una asociación de padres somos todos voluntarios excepto la parte de staff digamos que está pero si no en muchas de las actividades somos los papás los que estamos y se van incorporando digamos voluntarios y personas nuevas entonces cuantos más grupos tenés más gente tenés que tener que coordine y además yo trabajo la coordinación en dupla lo cual es bastante agradable porque nos permite digamos apoyarnos ver visionar en conjunto bueno todo eso así que Florencia y Adrián coordinan el grupo de hermanos si tu hermana le interesa déjame ver cómo está funcionando en pandemia porque hermanos lo que pasó también es un grupo que hizo mucha cohesión el grupo que arrancó ¿se entiende? entonces es como que están los mismos de hace cierto tiempo de hace cierto tiempo y por ahí lo que se hace es en algún momento se abre una nueva tanda para que se incorporen bueno nuevos pero hay un grupo de hermanos así que nada lo dejo abierto para que sigas averiguando más o escribime y yo me comprometo a averiguar a ver en qué anda Florencia con la organización del grupo nuevo porque está funcionando el consolidado muchas gracias por favor muchas gracias Valeria y ahora sí doy la palabra a González Mirta Edith te escuchamos por favor muchas gracias no lo mío la realidad que no sé si es si llamarlo agradecimiento o qué pero sinceramente soy honesta entré a la reunión sin mucha expectativa sinceramente porque la realidad que busqué otras reuniones anteriormente que eran temas que a mí me interesaban y la verdad que me encontré con un algo que no esperaba ay que sí qué lindo muchas gracias sí 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 realmente realmente y estoy muy sumamente agradecida a ustedes por un lado y también agradecida a mí porque por algún motivo entré digo si no vieron como es uno no ingresa o nada pero la verdad que me encontré con algo que que me fascinó más allá de las presentaciones porque uno puede decir bueno a uno le llegó por cómo lo presentaron más allá de eso el tema realmente me motivó muchísimo me movilizó muchísimo por algún motivo debe ser es apenas mi segundo cuatrimestre en WADE o sea en la licenciatura de psicología o sea que tampoco tengo muchas herramientas como para manejar todos estos temas pero simplemente agradecerles agradecerle a WADE la posibilidad que nos da con todas estas charlas que es fascinante fascinante realmente porque me encontré con áreas que a mí me gustaban y con esta por ejemplo que realmente la descubrí después de entrar o sea mi agradecimiento eterno y después por otro lado también encontrarme con gente del cuatrimestre pasado como WIS o otras personas que fueron muy importantes para nosotros así que les agradezco infinitamente y estoy re motivada para seguir investigando en el área y buscar más información y sí obviamente les voy a escribir a cada uno porque me interesa muchísimo el tema así que les agradezco infinitamente a ustedes los que participaron y a WADE por la posibilidad simplemente eso gracias si me permitís me gustaría tomar este agradecimiento de Mirta y agregar dos cuestiones muy cortitas es decir a mí me gustó mucho la frase de Jerusalén que trajo Vale que decía abrir un lugar para el sujeto allí donde todo espacio se cerraba con un saber y esto aplica muy bien a esto que decías vos Edir cuando agradecías no sabía con qué me iba a encontrar y te encontraste con algo distinto y haces muy bien en agradecértelo y celebrarlo porque está buenísimo cuando nos damos la posibilidad y yo creo que hay algo que es muy importante es decir siempre a mí me gusta mucho esta frase la realidad es más importante que la idea esto es muy importante porque muchas veces desde el saber a veces podemos asfixiar entonces hacemos descripciones nos ponemos en roles mesíacos mesiánicos perdón esto es muy común del psicólogo a veces de algunos de todos de los médicos de los religiosos de los educadores y la realidad es que nosotros tenemos que ser como bien decía varios facilitadores y es muy importante escuchar de verdad escuchar a quienes día tras día viven con una persona en este caso con este con síndrome de Down así que esto por un lado y en segundo lugar me gustó mucho cuando vos decías Edith bueno esto me motiva y sí está buenísimo porque un poco las charlas lo que tratan es de generar ilusión y los invitamos desde ASDRA realmente a que sean militantes del metro cuadrado es decir cada uno en su aquí y ahora pudo hacer un montón es decir todo eso que le hablábamos de lo legal de todo lo que ustedes aprenden de el saber bueno realmente ponganle en su impronta su huella no sean fotocopias sean originales lo que aprendo de la fotocopia den la originalidad propia a ustedes también entonces me parece que eso es fundamental que eso está en cada uno y lo podemos hacer se puede ser muy buen y profesional siempre cuando sepas y además seas buena persona si no lo único que vas a hacer es una pieza de museo entonces me gustaría dejar ese concepto final de alentarlos a eso hacer profesionales con vocación con ilusión muchísimas gracias Pedro muy inspirador todo lo que han comentado y por último tenemos el comentario de Duimovich Natalia por favor adelante hola buenas tardes ¿me escuchan? perfecto bueno ante todo muchas gracias a Pedro y a Valeria por este espacio por sus experiencias por todo lo que nos comentaron a la UADE también por la oportunidad yo soy mamá de un nene con síndrome de Down Mateo nosotros nos enteramos de su nacimiento de su del síndrome de Down a los dos meses de embarazo hemos tenido experiencias lindas experiencias feas pasamos por un montón de situaciones pero estamos felices con nuestro hijo lo amamos como a a nosotros dos que tenemos también y bueno también contarles que este es mi primer año en la facultad estoy estudiando psicología y soy directora de un jardín de infantes así que tengo la mirada también de todo lo que tiene que ver con la educación y como las familias llegan a un jardín y tienen esto de la duda de si se van a si lo van a aceptar si no bueno un montón de cuestiones así que tengo esas dos miradas y decir nada más que se necesita mucho 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 trabajo mucho trabajo todavía porque todavía la sociedad como sociedad no estamos preparados creo que nos falta todavía la escuela creo que es la que se tiene que adaptar a los chicos y no los chicos a la escuela entonces bueno creo que todavía falta un gran trabajo y me parece que más voces se tienen que sumar para que para que esto se dé la verdad que me pongo un poco nerviosa porque me juegan un montón de emociones ¿no? en este momento pero pero saber que que mi hijo fue bien recibido pero también tuvimos trabas y y también desde la mirada de docente uno entiende que que es difícil ¿no? que es difícil y bueno son un montón de cosas que que uno va viendo y nada simplemente expresar que todavía tenemos que seguir trabajando y esforzarnos para que nuestros hijos los niños los adultos los todos tengan un lugar en la sociedad así que nada eso simplemente gracias Jimena ¿qué edad tiene tu hijo Mateo? nueve nueve te podés venir a adelantales cuando quieras ahora venir es prender la compu te tenés que escribir y podés las reuniones yo estuve yo estuve en una charla con ustedes en Adra que también justamente fue de hermanos de hermanos estuvo genial estuvo muy linda muy linda había ido un chico que era genetista ¿de acuerdo? y estuvo muy linda la charla bueno buenísimo buenísimo cuando miras exposición Gertrudis antes de terminar quería decirle a los chicos vi alguna cosa por ahí algunas preguntas o algunos comentarios decirles la página de Adra Federico la puso www.asdra.org.ar tienen montón de información chicos toneladas de información pueden ver ahí y lo otro es hay videos muchas de las charlas de psicoeducación hasta hace unos meses están subidas al canal de YouTube público de Adra que es Adra 1988 así que pueden entrar ahí y ver videos de charlas de psicoeducación que para formación y eso es muy interesante y comentarles que ya el otro cuatrimestre de hecho está presente acá Mercedes lo tufo gracias Mercedes como te quiero y algunos de los chicos que también los vi por ahí lo vi a Sebas que participaron de la primera práctica profesional tenemos las PPS en UADE así que todos aquellos que quieran por ahora virtualmente ya sabemos cómo funciona pero la verdad que nos ha ido muy bien si alguno de los chicos por ahí quiere comentar algo o Mercedes sería buenísimo es una manera de acercarse vivencialmente digamos a la discapacidad de sacarse determinados mitos o creencias creo que había alguna pregunta sesgos por ahí que hay alguien preguntaba por ahí también sesgos en el ámbito laboral bueno el sesgo en ese ámbito como en todos es el mismo no van a poder y la verdad es que se sorprenden mucho así que no quiero extenderme pero te tienen mi contacto ahora lo pongo ahí el que quiera me escribe sí estamos encantados con la vinculación con ASDRA tuvimos el 4 de este pasado las prácticas profesionales Peralta Sebastián levantó la manito por favor a ver el micrófono a ver a ver Sebas no se escucha se escucha como lejos Sebas no sé si tenés activado el micrófono o no ahora me escuchan un poco mejor Sebastián sí bueno yo participé de la práctica profesional el 4 de este pasado más que nada para invitar también al resto de los participantes que están en instancia de prácticas profesionales o que o que les gustaría explorar este ámbito me parece que es una práctica muy interesante como decía Valeria es excelente para romper mitos yo lo compartí de hecho en la práctica a mí me sirvió mucho para también para para insertarme en este nuevo paradigma la verdad que me sorprendí mucho de bueno la naturalidad la libertad y la manera en que en que las personas con discapacidades se desenvuelven y que no y que literalmente no no difiere de cualquier otra persona yo yo compartía eso yo pensé que iba me iba a encontrar con como con algo distinto y claramente estaba sesgado por por esta mirada más social que tenemos de ponerle un límite a las personas y no 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 totalmente fue totalmente algo algo que a mí particularmente me sirvió y me dieron ganas de hecho ahora de seguir explorando seguir generando mayor visibilidad a esta temática y construyendo este nuevo paradigma acerca de de lo que de lo que implica la discapacidad en las personas poder poner la mirada en la persona y no tanto en la discapacidad la verdad que de la práctica me llevo eso así que bueno muchas gracias gracias muchas gracias sebas gracias sebas felices y después de una hora y media de charla más de una hora y media vamos a cerrar con las palabras de la licenciada Lotufo por favor adelante hola buenas buenas tardes a todos la verdad es que yo quería agradecer las palabras de pedro y de valeria porque la verdad cada uno desde su lugar pudo digamos darnos un marco realmente muy importante me quedo también con lo que decía Sebastián hace un ratito que bueno compartimos la práctica el cuatrimestre pasado con respecto a que es un mundo muy muy distinto a lo que la mayoría de las personas pensamos que es esto de la discapacidad siempre hay como muchos prejuicios con todo esto y me parece que tanto el planteo que nos llevó Pedro que nos hizo todo digamos como un recorrido de todo lo que del camino que se fue andando en esto y por otro lado valeria que nos trae su experiencia más humana más cercana a esto me parece que son dos miradas que enriquecen muchísimo para digamos acercarnos un poco a lo que es todo este mundo un mundo que yo descubrí el cuatrimestre pasado con valeria así que les agradezco muchísimo la posibilidad que nos da WADE y a todos los que estamos en la carrera de psicología de poder acercarnos a esto que realmente es un mundo tan inmenso de tantas cosas que hay por hacer y por aprender a mí por ejemplo me encantó poder participar y que los chicos también estén trabajando codo a codo con los coordinadores en los grupos me encantó el poder participar en los grupos de padres y escuchar a estos papás con todo este mundo de interrogantes de planteos que de otra forma es imposible que nosotros podamos tener noción digamos del conocimiento de todo esto así como recién decía Edith que bueno digamos le tocó esta fibra más humana que realmente estamos trabajando con personas no con diagnósticos de romper estos moldes que la misma cultura se encarga de hacer y que nosotros como psicólogos tenemos que poder ver a las personas no los rótulos que se suelen poner que obviamente es mucho más fácil poner un rótulo porque simplifica mucho más pero la realidad es que la simplicidad quita lo humano y nosotros tenemos que abocarnos a lo humano a las personas así que bueno agradecerles esto recomendarles a todos aquellos que están los que no están también el tema de las prácticas en ASDRA porque realmente fue una experiencia hermosa el poder estar por ejemplo en las charlas de psicoeducación de escuchar por ejemplo a los trapistas ocupacionales un montón de cosas que yo realmente desconocía como psicóloga que también estoy aprendiendo en este espacio y la verdad es que me encantó aprendí muchísimo y es una mirada totalmente diferente a lo que se cree que es y la importancia de lo humano yo realmente subrayo esto y bueno la felicito también a Valeria por todo el trabajo que hace porque realmente hicimos un muy lindo equipo a Pedro también agradecerle la posibilidad de poder estar y realmente armamos un hermosísimo equipo donde aprendimos todos y mucho y todos nos sentimos parte y aunque sea digamos a través de la virtualidad aprendimos un montón y que eso realmente hay que valorarlo y hay que rescatarlo así que bueno muchas gracias muchas gracias licenciada Lotufo docente del cuerpo académico de la licenciatura en psicología para cerrar unos bullets nada más en lo personal yo creo en un mundo mucho más desprejuiciado más amoroso y más justo rescato el valor de la palabra empática que han remarcado los disertantes de esta charla esta semana de la salud ha ampliado miradas porque nos ha permitido vislumbrarnos en diferentes ámbitos de inserción del psicólogo y la importancia de la interdisciplina agradecemos desde la facultad de ciencias de la salud del departamento de psicología a ASDRA a Valeria estudiante destacada de nuestra casa de estudios de la licenciatura en psicología a Pedro Crespi siempre tan amable tan claro agradecemos profundamente a los alumnos extensionistas y los esperamos en todas las charlas que hoy en la tarde seguimos y mañana seguimos y el viernes cierre broche de oro y una frutilla terrible el viernes más o menos diez y media así que los esperamos espero verlos ahí me alegra haber compartido esta tarde con el auditorio y caras conocidas y muy queridas gracias Valeria gracias Pedro por favor cierren Pedro todo tú sí ahí vamos está todo dicho realmente muy agradecidos muy contentos con con esta charla que para mí tiene algo muy importante que muchas veces en las vinculaciones con las organizaciones se dan reuniones donde hay buenas intenciones entre las partes pero quedan las buenas intenciones lo lindo es cuando se va sembrando cuando esa planta que a veces también uno riega va creciendo y se va desarrollando y lo cierto es que con igual ya vienen dos años y medio o tres de tal vez un poquito menos de reuniones y la que comenzó con dejarnos ingresar contar nuestra historia a partir de la historia personal de Vale se hizo también un lindo recorrido que tuvo eco con la participación de jóvenes profesionales bueno casi profesionales en en ASDRA acompañando a las familias formándose aportándonos dándonos un grado hoy también con la posibilidad de esta jornada la verdad que lo más lindo que uno puede celebrar en en el vínculo institucional es la capacidad de dejar valga la redundancia capacidad instalada es decir que no sea nada más un toco y me voy sino que esto tengo una continuidad así que muchísimas gracias y en lo personal también la alegría de compartir esta charla con con Vale que nos conocemos hace tiempo por su rol directivo en la asociación y en los grupos pero es la primera vez que compartimos este espacio de disertar juntos y bueno parecía que hasta entrenamos y todo para darle así que muy contento también por esto gracias 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 muchas gracias buenas tardes y cariños hasta luego igualmente gracias chau chau y cariños y cariños y cariños